la palabra. En este momento que vivimos en nuestro país, yo diría, hace falta urgentemente una segunda independencia nacional. Y para eso, sólo es posible si ponemos en ejecución nuestra generosidad y nuestro amor a la patria, haciendo uso verdaderamente de nuestra libertad. Hoy también necesitamos Guaroa, que en definitiva arenden a su sobrino a la libertad. Necesitamos Nuevo Sermón de Montesinos y también necesitamos Juan Pablo Duarte y Trinitario. Hemos tenido muchos hombres y mujeres que a lo largo de nuestra historia se han puesto de pie en momentos difíciles de nuestro país. Ahora, justamente, vivimos un momento muy especial porque tenemos que sacudirnos de muchas esclavitudes para enalbolar nuestra libertad. ¿Cuáles esclavitudes tenemos hoy para nuestra segunda independencia? Para ver florecer naturalmente el país, la patria que todos queremos. Borrar y traer lejos de nosotros la esclavitud del odio, la maledicencia, el engaño y la mentira. Quitar la esclavitud de la división, del individualismo y del consumismo. La esclavitud de la destrucción familiar, de los divorcios, de los abortos. La esclavitud de los juegos, de las bebidas alcohólicas, del consumo y del tráfico de droga. La esclavitud de la corrupción, del enriquecimiento ilícito y de la impunidad. Eso clama hoy en nuestro país. Usted y yo tenemos la última palabra. Si es que verdaderamente queremos tener patria y tal como la trabajó, la se sacrificó, Duarte y sus compañeros. Estos signos y cultura de la muerte deben ser sustituidos por los valores y la cultura de la vida, por la unidad y la responsabilidad en la vida familiar, por la honradez y el trabajo que significa naturalmente identificar el ser humano, por el servicio, el respeto y la tolerancia, por la sana convivencia, por el amor y la responsabilidad, por la alegría, la fe y el cultivo de los valores del Espíritu. En fin, que al fin de cuentas deben ser sustituidos la cultura de la muerte, por la sabia decisión de permitir que Cristo liberador entre a nuestros corazones, a nuestra familia, a nuestra sociedad. Y San Juan nos da esa clave simplemente a través del Maestro que nos dice para que seamos libres nos liberó el Señor.